¡Familia Niner! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a el podcast de Canal 49. Un lunes más, seguimos en el off-season, seguimos todavía con noticias, ¿no? Por ahí sigue caminando la agencia libre, aunque ya está más lentona. Estamos en un momento en el que es como la calma antes de la tormenta, ¿no? Se viene el draft y van a pasar cosas. Pero bueno, los saludo en iVox, en Spotify, a los que me están escuchando, como siempre, como cada semana. Y pues obviamente aquí en YouTube, todos los que me están viendo. Híjole, yo sé, yo sé que hay un tema que está ahorita muy, muy cañón, que está sonando por todos lados, que ha causado mucha polémica, que tiene todo que ver con el señor Divo Samuels, ¿no? Parece que ahí hay bronquillas, ahorita vamos a hablar, básicamente vamos a dedicar este podcast a este tema. Del señor Divo Samuels, que trae bronquilla ahí con los Niners, o no sabemos qué está pasando. Pero miren, rápidamente, movimientos que pasaron esta semana, o cosas que se están hablando con los Niners. Marcus Johnson, un receptor, que pasó ahí ya por Indianapolis, por los Colts, subió con los Titanes, que viene de la reserva de lesionados. Llegó a los 49ers. De estos movimientos que acostumbran a ser los Niners, traer jugadores segundones, tercerones, buscando darle profundidad a la escuadra o al cuerpo de receptores. No sé si tengan que ver con lo de Divo, no creo. Pero bueno, traen un receptor, que yo creo que ahí va a intentar pelear algún spot, tal vez equipos especiales, alguna cosa ahí, ¿no? Y pues bueno, hay por ahí prospectos que... O jugadores que andan visitando a los 49ers, que andan viendo a ver si coman pláticas, tanto agentes libres como jugadores que estuvieron en el draft, no que han tenido acercamiento con los 49ers. Les digo, ahorita va a haber mucha expectativa, no va a haber realmente noticias contundentes o claras hasta que sea el draft, ¿no? En el draft se van a mover muchas cosas, y esperemos que sean cosas positivas para los Niners y no negativas. Porque miren, ¿qué está pasando con Divo? Por ahí me han estado escribiendo muchos, me han comentado muchos, no me han mandado mensajes directos en Instagram, me han mandado mensajes en Facebook, me han comentado aquí en el canal qué está pasando con Divo. La neta, señores, yo no les puedo dar una respuesta, habría que preguntarle directamente a Divo Samuel, y dudo mucho que le conteste a nadie, ¿no? Pero, ¿qué es lo que podemos como... ¿Cómo se dirá? ¿Qué es lo que podemos pues como entender de lo que está pasando? ¿Cómo podríamos interpretar esta cosa que pasó? Y miren, vamos a hablar de todo el contexto, empecemos por qué pasó. Muchos a lo mejor no saben qué está pasando, pues ahí les va. Señor Divo Samuel, en su cuenta de Instagram, dejó de seguir a los 49ers de San Francisco, borró todo el contenido que tenía que ver con los Niners, que tenía mucho, mucho contenido, muchas fotos, muchos videos, muchas cosas de su estancia con los 49ers, lo borró todo, y ocultó su foto de perfil, que pues aparecía como jugador de los 49ers, ¿no? Y pues esto ya saben que es como cuando una relación, de estas relaciones que terminan, ¿no? Y entonces las parejas tienden a empezar a borrar todo lo que tenga que ver con su ex, ¿no? Y así pareciera lo que está haciendo Divo Samuel, está como enojado, no sé si ya él está rompiendo con los Niners, pero no puede, ¿no? Porque el señor todavía tiene un año de contrato, por ahí se comentaba que se podía utilizar la etiqueta de jugador franquicia, los Niners no quisieron dársela a nadie en este off-season, entonces básicamente lo que los 49ers tienen que hacer es darle un contrato a Divo Samuel, y esto es un tema un poquito complejo, porque Divo no se puede ir este año, no se puede ir, ni siquiera creo que se pueda negar a jugar, porque está bajo contrato con los Niners, este año todavía tiene que jugar con San Francisco, Ahora bien, si los 49ers no le dan una extensión de contrato a esta temporada, acabando 2022, o acabando esta temporada 2022-2023, Divo Samuel se convierte en agente libre sin restricciones, Divo Samuel puede decidir si quiere seguir con los Niners o si se quiere ir a otro equipo, total y completamente, los 49ers pues no van a poder hacer básicamente nada por retenerlo, aunque quieran, aunque le brillen todo el dinero del mundo, si Divo está enojado y no quiere, no se va a quedar con los Niners, por eso es que siempre se acostumbra firmar a este tipo de jugadores un año antes, o darles una extensión un año antes de que termine su contrato de novatos, o su contrato, en algunos casos de veteranos, yo por eso de hace tiempo les comentaba que los 49ers tenían que ver la manera ya de firmar a Divo y firmar a Bossa, ¿qué está atorando todas estas negociaciones? Miren, sí, en gran parte el hecho de que Divo, de que no se ha podido liberar el dinero que está ahí atorado con Jimmy Garopolo toda vez que no se logró hacer un trade con él, se operó el hombro del señor y tenemos ahí atorados 25 millones con los cuales podríamos facilitar tal vez los contratos de estos señores, ¿no? Eso nos tiene atorados, sí, pero también hay que ver lo que se ha hecho administrativamente con los 49ers en los años pasados, desde 2017 y ya lo hemos hablado, ya se los he comentado en otros programas. Se han equivocado en dar ciertos contratos, ¿no? Y otra vez nuevamente, pues Jerick McKinnon, Tevin Coleman, DeFord, ¿no? Este tipo de contratos que solo montó más un novato que nos costó mucha lana y no hizo nada y han sido errores que han cometido los 49ers y eso poco a poco ha complicado las finanzas del equipo. Si bien no estamos metidos como en un hoyo, tenemos muy poco espacio, son 2 millones, cerca de 2 millones por encima del tope y eso pues realmente no alcanza al menos por el momento para poder pensar en un contrato lucrativo para el señor Divo Samuel y ya no hablemos de Nick Bossa, ¿no? Ahorita nos centramos en Divo Samuel que es el que está enojado y yo creo que entre berrinche y tratar de meterle presión al equipo, ¿no? Creo que por ahí va la tirada de Divo Samuel, creo que está intentando meterle calambres a la directiva. Ya lo hizo Kyler Murray, ¿no? Los meses pasados o hace un par de meses hizo lo mismo, borró todo el contenido que tenía que ver con los cardenales y eliminó todo y dejó de seguirlos. Entonces también Kyler Murray está montado en ese macho, ¿no? Quiere su contrato, quiere un contrato muy lucrativo. La verdad es que Kyler Murray si bien ha demostrado cosas, tampoco ha sido un fenómeno en la NFL ni ha sido alguien que haga la diferencia en el equipo para llevarlos lejos toda vez que ha tenido un equipazo, al menos en los últimos dos años, ¿no? No se puede quejar Kyler Murray y no ha dado el ancho y pues está pidiendo mucha lana y yo creo que los cardenales pues no se la van a dar. Pero esa es otra historia, es solamente para poner como un poquito el contexto y ejemplificar lo que está pasando con Divo Samuel. En el caso de Divo Samuel pues ha sido muy rentable para los 49, ¿no? Este último año pues fue el eje de la ofensiva, fue el arma de la ofensiva Gambusina, más de 1700 yardas por aire combinadas, 8 touchdowns por tierra, 8 touchdowns por tierra, 5 por aire y una máquina de atacar por todos lados, ¿no? Divo Samuel ya quiere su contrato y lo que le está metiendo también mucha presión a esto son los contratazos que le acaban de dar a Devante Adams, a Tyreek Hill y supongo yo que Divo Samuel quiere ser el receptor mejor pagado. Él cree o yo creo que él siente que está por encima de estos receptores, lo cual, pues bueno, habrá quienes creamos que sí, habrá quienes creamos que no. Se puede hacer ahí un debate o debate, lo que sí está claro es que Divo Samuel pues es de los jugadores más completos o de los receptores más completos de la NFL, ¿no? Y pues los resultados ahí están. All Pro, Pro Bowler y o sea, ¿qué más quieres en un jugador que te da esos resultados? Yo creo que Divo Samuel sí se merece un contrato como el que está pidiendo, yo no digo que no, pero los 49 en este momento no tienen la lana para poder decirle si ahí te va tanto, ¿no? Tal vez recurrir a ese tipo de cosas de pues vamos a excedernos en gastos, ni modo, vamos a ver cómo le hacemos, vamos a meternos en hoyos, vamos a correr gente, no sé, pero los 49 tal vez no quieren ser tan desesperados y creo que a Samuel le está faltando paciencia o solamente pues esa estrategia, ¿no? Estrategia de decir quiero mi contrato ya, quiero mi contrato ya, meterle presión al equipo y que el equipo en algún momento acceda. Miren, si bien todos sabemos que sin Divo Samuel esta ofensiva no va a ser lo mismo, en el supuesto caso que Divo Samuel se fuera, ¿no? O que optara por no jugar o hiciera su berrinche a la adición Watson, no sé, y que no quisiera jugar o jugara ahí a medio gas o se hiciera lastimado y no quiero jugar y el próximo año se va. Sí, la ofensiva de San Francisco podría debilitarse mucho, ¿no? Definitivamente Divo Samuel es alguien que sí cambia el juego pero el problema o como yo lo veo es todos en esta vida somos necesarios, todos, pero nadie es indispensable, ¿no? Si bien, por ejemplo, yo le he chillado y le sigo chillando mucho a The Forest Buckner y creo que fue uno de esos grandes errores de San Francisco no retenerlo por lo que ya hemos hablado de Armstead y etcétera, etcétera, pues tampoco podemos seguir viviendo de que se fue The Forest Buckner y tenemos que seguir buscando cómo cubrir ese hueco por ahí seguimos esperando que Jabón Kinlow haga lo suyo de la salida de DJ Jones, Arik Armstead lo ha estado haciendo mejor digamos un poco en el rol que hacía The Forest Buckner en lugar de estar por fuera hasta interno como tacle y siempre en la NFL se van a estar buscando las maneras de sustituir equipos o jugadores que te puedan empezar sus partidas, ¿no? En este caso a mí me dolería mucho que se fuera Divo Samuel o que hubiera un divorcio entre Samuel y los 49 que se diera incluso un trade, ¿no? Que a lo mejor San Francisco no está en las condiciones para darle un contrato de este tamaño a Samuel y tal vez durante el draft o en algún punto de estos San Francisco buscar un trade a mí me dolería mucho se me haría un gran error dejar ir a Divo Samuel pero pues también tendríamos que acostumbrarnos y pensar que pues ni modo si así tiene que ser pues así que sea y si San Francisco está pensando en cambiarlo pues hay que ver que sea un trade o un deal que le convenga a los 49 que obtengamos algo chido al menos buenas rondas del draft buenos jugadores cosas no sé etcétera por ahí se habla que hay equipos en donde podrían cajar o equipos interesados los delfines los leones los jets los empacadores los patriotas hay equipos que están interesados están levantando la mano y están preguntando tal vez ya pues cómo está la onda ¿no? pero miren para no hacerles el cuento más largo Divo Samuel está enojado y ya quiere su contrato está haciendo berrinche la directiva dice no vamos a ceder te aguantas hasta que tengamos billete ¿no? o hasta que encuentremos en caso de quererte cambiar pues una oferta que nos convenga si no mientras te amuelas y este año eres niner y esto pues a raíz les digo de malos manejos ahora ¿qué creo yo que va a pasar en el caso de Divo Samuel? porque John Lynch en su momento y no tiene mucho hace un par de semanas él decía Divo Samuel y Nick Bosa van a ser niners por mucho tiempo y ya estamos trabajando en eso yo creo que le han ofrecido una lana y tal vez no es la lana que quiere Divo tal vez le están ofreciendo un buen billete pero no como para ser el mejor receptor o el receptor mejor pagado de la NFL y él supongo que quiere serlo quiere meterse en este elite de los jugadores más o mejor pagados toda vez que años pasados a George Kittle se le dio un contrato en su momento que pues fue básicamente el mejor ala cerrada pagado de la NFL el año pasado Fred Warner también la rompió con el contrato que se le dio entonces pues Divo está así como que y a mí como por qué no si para él tal vez para muchos de nosotros ha sido mucho más rentable que los últimos dos que les mencioné en al menos la última temporada aparte miren un punto que tiene Divo Samuel a favor es como lo está utilizando San Francisco la vida de un receptor abierto en sí tampoco es tan larga porque sabemos que hoy en día en la NFL además se necesitan receptores muy rápidos y constantemente llegan Samuel sabe que si va a querer lana es ahorita que está en su momento que es asediado que hay equipos que le pueden pagar lo que quiera y lo tiene que aprovechar también porque como les digo como San Francisco lo utiliza lo expone a demasiados golpes o sea si Divo Samuel sigue jugando en este sistema como está pues su vida como jugador tampoco va a ser tan larga porque el desgaste y las lesiones se le pueden venir y yo no les cuento qué puede pasar si Divo Samuel no le dan su contrato y se lesiona esta temporada para él como profesional más allá que como jugador pues imagínense ese escenario prácticamente se acabaría su carrera y se iría con las manos vacías entonces eso es lo que a él lo tiene yo creo que estresado y quiere su contrato ya antes de que empiecen los fregadasos yo lo que creo que puede pasar o lo que yo creo que va a pasar es que eventualmente si se le va a dar su contrato a Divo Samuel todo va a estar en el draft si durante el draft Divo Samuel no es canjeado por los Niners por alguna ronda los jaguares por ahí dijeron que estaban dispuestos a o están abiertos a cambiar la primera ronda global y yo creo que los jaguares no dirían que no por Divo Samuel no y entregar esa primera ronda global tal vez podría ser pero si este cambio ese trade no se da durante el draft muy probablemente yo creo que a Divo se le va a dar su contrato más adelante una vez también ahí si ver durante el draft si se puede hacer algo con Jimmy G o alguna cosa de estas liberarlo lo de Dee Ford etc los cuarentenas están esperando algún momento en el que se les puede hacer un poco de espacio y a lo mejor le van a dar su contrato pero Divo lo quiere ya al final del día yo creo que es esto si a Divo no lo cambian en el draft difícilmente va a ser cambiado y después del draft se le dará su contrato y yo creo que Divo Samuel si va a ser niner por un buen rato pero ahorita están en el estira y afloja están en el yo quiero y Divo quiere los niners no quieren y no están llegando a ningún trato y últimamente se está volviendo mucho de moda esta estrategia de los jugadores de aprovechando las redes sociales pues manifestarse con su inconformidad por ahí también produjo un tweet que decía entonces tan enojado Divo quiere que se le respete quiere que se le dé su lugar pero pues los 49 me parece que si bien no pueden dejarlo ir me parece que también no pueden caer en los berrinches así porque si no pues todos se les van a poner al brinco y luego para qué quieren entonces va a estar canijo está canijo se van a pelear un rato pero yo creo yo Pablo creo que Divo se va a quedar con los Niners nada más hay que dejar que pase toda esta tormentilla y en algún momento nos enteraremos que ya tiene su contrato el señor Divo Samuel esperemos que no se vuelva loco y no vaya a querer un buen contrato por ahí se habla de que quiere 20 millones por temporada veremos porque tenemos unos contratos ahí encima bastante pesaditos y falta el de Bosa pero bueno hasta aquí lo que yo estoy viendo estoy leyendo estoy creyendo es la lectura que le doy a este conflicto con Divo Samuel pero pues bueno ustedes déjenme ahí en la caja de comentarios lo que crean que está pasando lo que va a pasar como ven que les gustaría que no les gustaría los leo a todos carnales y pues bueno hasta aquí el podcast de hoy esta era la noticia es la noticia que está fuerte está muy cañona vamos a ver cómo se sigue moviendo ahí les aviso si me han preguntado qué onda con lo del juego de los Niners en México yo sé lo mismo que ustedes hasta ahorita no hay noticias todavía la NFL no lo ratifica completamente de que se va a hacer se va a hacer eso ya es casi un hecho pero todo lo que vaya saliendo así las noticias como se vayan dando los voy a ir anunciando si no aquí en el canal porque pues yo transmito lunes y jueves si una noticia se diera por ahí un viernes un domingo en las redes sociales hermanos en las redes sociales les voy a estar informando todo lo que vaya pasando en cuanto yo sepa cómo va a estar lo de la venta de boletos les aviso y pues ya vamos viendo cómo se va moviendo eso una vez que se confirme pues ya veremos qué actividades se nos ocurren hacer previo al juego y hacer una fiestota y se viene sorteo el viernes este viernes este viernes voy a hacer sorteo ya les había avisado ya el chino ya el buen León Murillo ya les llegaron sus cosas lo voy a subir a las redes y este viernes ahí sorteo ya les enseñé el banderín de los Niners y otra plaquita de fan número uno del buen Francisco Sagún que se mochó y la bandera de Germán Robles a Germán le mando presidente de los Club 49ers Oficial Chapters por cierto lo estuve viendo en redes anduve bien movido el fin de semana pero feliz cumpleaños a Germán Robles presidente de Club 49ers México Oficial Chapters hermano un abrazote de parte de Canal 49 muchas felicidades atrasadas pero más vale tarde que nunca un abrazo y pues bueno ahí está sorteo el viernes el miércoles ahora sí nos vemos en Twitch a todos los Twitcheros les aviso que nos vemos en Twitch ¿no? este y el jueves Canal 49 este jueves vamos a analizar prospectos del draft que creo que es lo que nos interesa a todos ¿no? ya vimos Skinneros pero esta semana línea ofensiva vamos a ver los prospectos que vienen en línea ofensiva porque yo creo que si San Francisco no hace ningún trade up yo creo yo pienso que ese segundo pick puede ser un lineero ofensivo pero ya veremos entonces pues bueno hasta aquí el podcast señores les mando un abrazote síganme en las redes sociales Canal 49 en Oficial Facebook Twitter Instagram y en Twitch como Canal 49 y viernes sorteo por ahí nos vemos carnales jueves Canal 49 les mando un abrazote a todos mucha buena vibra cuídense mucho y ya lo saben y ya lo saben y ya lo saben Go Niners go Niners y ya lo saben tapi las cuídense Gracias por ver el video.